Nos habéis preguntado mucho cuánto duran las ofertas estas que saca el Lidl y te lo vamos a mostrar y explicar. Fijaros, esto es de otros días, de otros restos de días que han ido sobrando en el Lidl y con lo cual hay algo de stock, pero dependerá exclusivamente de lo que se venda. Os lo voy a ir explicando y a la vez mostrando. Esto es todo lo que sacaron ayer, como veis todavía quedan muchas cosillas. Hay unas cuantas tijeras, esto, estos auriculares. Sin embargo, de este auricular rojo pequeñito que sacaron ayer, os lo voy a mostrar, solo quedaba ya este, con lo cual esto ya no van a traerlo más, es lo que hay. Fijaros, hay mantas, todo esto sacaron ayer para que lo tengáis en cuenta por si vais a vuestro Lidl. La chimenea, si sobran chimeneas de aquí unos días pues seguirá habiendo, pero lógicamente si sacaban pues no traerán más, es lo que hay, es lo que veis. Ahí veis, todo esto es desde ayer. El cocedor de pasta, la báscula. A modo de ejemplo, la cafetera, por ejemplo, en el mío ya no está. Entonces siempre tenéis que tener en cuenta desde que saca una oferta hasta que se agote, pues puede ser el mismo día, a la hora, a los tres días, todo depende. Entonces va a depender mucho de cada Lidl y en función del gusto en este caso que tenga la gente a la hora de querer ese producto. Ahí veis todo lo de ayer. Y vais a ver luego todo lo que hay en el mío, además de otros días que os voy a mostrar que no es poco, pero claro, ya os digo que dependerá de cada Lidl para que lo tengáis en cuenta. Entonces mirad todo lo que el mío hay de otros días. Ropa, más ropa, esto de grifo, fijaros, la depiladora esta pequeñita, la mini afeitadora, las herramientas que sacaron hace unas semanas, los enchufes estos con USB, lo que menos se vende o más stock tienen en ese momento de esas cosas. Ahí veis. Así que nada, espero que os haya servido. Un saludo.